Meipo Jiménez No sabía que era feliz al lado de mi amor Yo toda la vida la llevo en mi corazón La quise con ternura, la quise con dulzura Tanto la me se marchó Hace un día comprendí que me mentías Con el hombre, mi mejor amigo Ahora sufro más, ahora lloro más Como la me, tanto la me Mi vida te seguí, ahora te perdí Tanto dolor, lloro por ti Y lloro por ti Yo sabía que era feliz al lado de mi amor Yo toda la vida la llevo en mi corazón La quise con ternura, la quise con dulzura Tanto la me se marchó Hace un día comprendí que me mentías Con el hombre, con el hombre, mi mejor amigo Ahora sufro más, ahora lloro más Ahora sufro más, ahora lloro más Como la me, tanto la me Mi vida te seguí, ahora te perdí Tanto dolor, lloro por ti Y lloro por ti Ahora sufro más, ahora lloro más Como la me, tanto la me Como la me, tanto la me Mi vida te entregue, ahora te perdí Tanto dolor, lloro por ti Y lloro por ti Tanto dolor, lloro por ti Tanto dolor, lloro, lloro por ti Y lloro por ti Tanto dolor, lloro por ti Gracias.